Wellington siembra su cacao junto con guavas y caoba, un árbol muy fino que en 40 años será maderable. Por ello acá se le llama a esto proyecto de jubilación. Wellington, como vemos, no cabe en su cuerpo de la satisfacción. Acá el cacao se pone a fermentar, el tiempo es puesto a secar. Ángel Farfán, alcalde de 2 de mayo, nos muestra la almendra que está dentro de la semilla. Esa es la maravillosa materia prima para el chocolate. Todo este cacao es orgánico y sostenible. Expertos europeos pierden la razón ante su calidad. Y si no lo cree, pregúntele a Astrid Butge, esposa de Gastón Acurio. Ya la escuchará. Regresamos a Juanjui. Alguien nos desequilibra la lancha. Y por la noche, inaugurado el Festival del Cacao, la alegría vacilona de los juanjuinos. Sus niños, sus familias, sus pandillas. Y hasta San Pedro y San Pablo. Seguimos mañana. Y ahora sí vamos. Queridos amigos, vamos festejando por el triunfo que hemos logrado. Cantando y bailando vamos a gozar esta canción de la ruta al cacao. Queridos amigos, vamos festejando por el triunfo que hemos logrado. Cantando y bailando vamos a gozar esta canción de la ruta al cacao. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Hola, en San Martín se ha creado un sistema de reservas privadas, regionales, municipales y comunales. Esta es la reserva privada de Cunucucho, propiedad de la conservacionista Karina Pinaz. Si nos centramos en el mono, no solamente conservamos el mono, conservamos también los bosques, conservamos también los puentes de agua. Y ahí nace la idea de qué rol cumple este pequeño animalito dentro del bosque. Ellos son como dispersadores de semillas dentro del bosque. Entonces, a la gente hay que hacerse entender por eso. Y a lo largo, ellos, a través de esta especie, van a poder conservar los bosques para tener servicios ambientales. El monotocón es una especie propia y exclusiva de estos bosques. Está en severo peligro de extinción por la cacería y la deforestación. Pero esta área ha recuperado casi 24 hectáreas y el monotocón ha vuelto, tal como lo vemos. Hay acá ya 10 familias de monos, un excelente indicador de salud del bosque. Mientras tanto, al puerto Ambere de Juanjui, van llegando las familias de las distintas comunidades para festejar el festival del cacao y también mostrar sus productos. No podemos dejar de recordar lo que nos dijo hoy un comunero. Cuando la plata entra limpia, se desarrolla limpio. Cuando es sucia, no se desarrolla nada. Quédate. Quédate. La gracia. Quédate. 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 ¡Gracias! Y más ni menos que Miss Turismo, Miss Cacao, Miss Mariscal Cáceres y Miss Gran Pajatén, con las que nos vamos a lucir con una bacanería increíble alrededor de la Plaza Chica, ¿cómo estamos? Y ahora, disculpe, viejero, vamos a tener una seria conversación con las mises. Por ejemplo, en un restaurante era difícil hablar abiertamente de ciertos temas. Ahora lo que toca es elevar la calidad turística, la prensa de cacao y todo eso, ¿no? Y por eso son reinas. Claro. Carapúlcara con cacao, una delicia. Chocolates con distintos porcentajes de cacao, según gustos y mercados. Helados, licores, tejas. Se entiende por qué los aztecas ofrecían cacao a sus dioses. Mañana terminamos. Hola, nos vamos a la comunidad de Alto del Sol, que ya tiene armada su ruta turística al cacao. Bueno, viejero, ¿qué será que el cacao tiene esa propiedad que da la felicidad? Es probable, pero hacía muchísimo tiempo que no estábamos en un lugar en el que la gente se muestra de manera transparente, alegre, vivaz, después de un tiempo en el cual vivía más bien en la forma contraria, en la represión, en la violencia y en el silencio. Bueno, ha habido este gran cambio donde el cacao tiene un papel preponderante y eso nos deja una gran, gran alegría, porque, le repetimos, no es una cosa que encontremos con mucha frecuencia. Entonces, con usted, hasta el próximo tiempo de viaje, pero no se vaya porque vamos a entrar a la comunidad Alto del Sol para ver cosas muy bonitas. Don Mardoño, con un entusiasmo envidiable, nos cuenta su experiencia y entonces ya sabemos que es por él y por todos los juanjuinos y por el apoyo del proyecto PDA de USAID y por unas buenas autoridades que las cosas cambiaron en Juanjui, para bien y para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!